Música Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes pruebas estos 7 maravilloso y valiosos beneficios del maíz para la salud. Los beneficios y propiedades del maíz son amplios. Puede prevenir el cáncer de colon, infartos al corazón, derrames cerebrales, el Alzheimer e incluso combatir el estrés diario. La mayoría conocemos el maíz por su color amarillo, pero también puede ser rosa, rojo, azul y negro. Hace 9000 años los mayas y los aztecas empezaron a cultivarlo en Mesoamérica. Este cereal ganaría popularidad en el mundo de la gastronomía con el paso de los siglos. Por eso es al día de hoy uno de los 3 cereales más producidos en el mundo junto al arroz y el trigo. El maíz es un alimento importante para tu dieta puesto que es rico en vitamina B y C. Tiene ácido fólico, ácido pantoténico, fósforo, magnesio y posee fibra. Su alto nivel de carbohidratos y proteínas lo convierte en un elemento indispensable para aportarnos energía y beneficios a nuestra salud. Aquí te presento 7 beneficios que el maíz reporta a tu salud. 1. Puede prevenir el cáncer de colon gracias a que contiene una gran cantidad de ácido fólico. 2. Es sano para el embarazo. El maíz alberga altos niveles de vitamina B, la cual reduce el riesgo de que los bebés nazcan con defectos en el cerebro y la médula espinal. Por este motivo es ideal para las embarazadas. De hecho, desde 1996 la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos ha pedido que algunos cereales, como el maíz, sean enriquecidos con ácido fólico que está dentro de la familia de la vitamina B. 3. Disminuye el riesgo de sufrir un ataque al corazón. Como hemos dicho, la vitamina B1 que contiene el maíz disminuye la homocisteína y, por lo tanto, también reduce el riesgo de sufrir un ataque cardiovascular. Pero es importante destacar que los antioxidantes, muy notables en el maíz, impiden que las grasas se oxiden. Precisamente, esta oxidación es nociva para los vasos sanguíneos y los antioxidantes la evitan. 4. Baja el riesgo de tener un derrame cerebral. Por la misma razón que hemos explicado en el punto 3, la vitamina B1 reduce el nivel de homocisteína. 5. Puede defenderte del Alzheimer ya que el maíz presenta más antioxidantes que cualquier otro cereal. Los antioxidantes protegen a nuestro organismo de los radicales libres y por este motivo podrían ayudar a prevenir esta enfermedad degenerativa. Este cereal también es alto en vitamina B. 6. Es saludable para mantener tus habilidades cognitivas por lo rico que es en antioxidantes. 7. Combate el estrés debido a que el ácido pantoténico favorece la función de las glándulas suprarrenales. Tiene pocas calorías. Media taza de maíz. 60 gramos aproximadamente. Contiene alrededor de unas 86 calorías. Es mejor comer este cereal sin mantequilla. Ketchup o especies. La medicina tradicional china considera que el maíz tiene estas propiedades para la salud. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!